Conseguimos Marta, que por esto me peleé con Capello, me decía, no, no lo compres, que no te sirve para nada. Digo, vamos a ver, le caduca, acaba el contrato, a vosotros no interesa, porque no lo puedo fichar. Danieli se calentó con Ortega. Uh, cuando volvió a Valencia, el vestuario se lo quería comer, delante de todo. Danieli, ¿cómo era en los momentos buenos y en los momentos malos? Bueno, en los momentos malos, uno que se calentaba. Esto te lo puede decir el burrito Ortega, que se calentó una vez con él. Pero esta era la primera etapa, cuando empezó a hacer limpieza, ¿no? Danieli se calentó con Ortega. Uh, se calentó Ortega porque hizo una entrevista en Argentina diciendo que el entrenador era muy aburrido, que jugábamos demasiado a la italiana, que él no jugaba demasiado. Cuando volvió a Valencia, el vestuario se lo quería comer, delante de todo. Y de allí, prácticamente, le puso la cruz a él y se acabó. ¿Le penalizó la carrera de Valencia esas declaraciones? Puede ser, puede ser, puede ser. Porque Ariel también era un chico muy introvertido, no era muy hablador, no era muy de hacer grupo. Pero claro, tenía una calidad también tremenda este chico. Era muy, muy bueno, era muy bueno. Bueno, un otro, en realidad, infatti, él era considerado al inicio, no digo el sustituto de Maradona, pero, que recalcaba el número 10, luego vino Aymar, que era una serie de 10 que venían todos detrás de Maradona. Maradona era todo propio líder, era propio líder de su equipo, totalmente, todos los compañeros le seguían. Y él nunca se entrenaba, casi nunca se entrenaba con el equipo, por la mañana. La mañana era un mal momento para él, siempre iba al campo por la tarde. Pero Maradona, yo, sí, fue un cual cosa de espectacular, sí. Y más, creo que fue mi primer jugador indirecto que he visto de otro planeta. Y yo creo que esto, sí, porque él, ahí le entró la gana de volver atrás, de no querer estar en Valencia, porque no se sintió cómodo. Sí, yo creo que le afectó también esta declaración. Pero bueno, a lo mejor esto le ha dado razón a Ranieri, porque luego han cambiado las cosas. Romario también quería marcharse, y se marchó en diciembre, se marchó también. Claro, una serie, y cuando Ranieri hizo una limpieza. Pero lo que pasa es que Romario era un caso diferente, ¿no? Porque Romario era... No, Romario porque tiene otro carácter, él le daba igual todo. Sí, sí, al contrario del burrito. Sí, sí, Romario propio era el más, lo contamos. Cuando me decían, no, hoy no me entreno, porque llegué anoche, llegué ahora a casa a dormir. No me voy a entrenar. Sí, sí, lo decía claramente. ¿Y cómo reaccionaba Ranieri a eso? Porque imagino que se sentaba con una patada. No, no, porque ya había comunicado que quería volver a Brasil, quería marcharse. Entonces Ranieri, pero claro, para nosotros, claro, Romario adelante era siempre una referencia, ¿no? Aunque no se había entrenado, era una referencia, era tremendo. Te llevaba siempre dos o tres contrario, aunque no tocaba el ballón. Es que era una referencia, no teníamos el Pioco en esta época, cuando yo entré en Valencia, no jugaba. Con Valdano, Pioco López, no jugaba. Claro. Muchas veces estaba en tribuna. Conmigo estaba... Y probablemente por eso, ¿no? Por el mismo carácter que tenía y por la forma de... Claro, claro, entonces, claro, Ranieri fue listo en ese sentido, que hasta que Romario aguantó que se quedó en Valencia, jugaba. Porque era una referencia para nosotros, no teníamos otro. Y luego empezó a entrar el Pioco y con Ranieri, bueno, fue su explotar. Sí, sí. Y la segunda etapa de Ranieri, yo creo que hubo un malentendido, ¿no? En el sentido, porque cuando entró él llegaron también tres o cuatro italianos, que eran Corradi, Fiore, Divaio y Emiliano, Moretti, que llegaron de la Lazio, ¿no? Por el tema del Mendieta, que la Lazio no había pagado todo el dinero, entonces nos dieron estos cuáles. Y yo creo que nosotros veníamos de ganar todo, porque si era Ido Benítez, veníamos de ganar la Liga, la Coppa UEFA. Claro, y Ranieri, yo creo que ahí un poquito se equivocó, porque prácticamente puso los tres o dos italianos titulares fijo. Y la gente un poco dentro del vestuario se le mordió, porque dijimos, ¿cómo? Nosotros veníamos de ganar todos, estos no han ganado nada, son titulares. Yo creo que él se equivocó, porque prácticamente rompió un poco el vestuario. Rompó un poco el vestuario con los españoles. Y tú fíjate que yo estaba en el medio, imagínate cómo lo llevaba. ¿Me sorprendió lo que hizo en el Leicester? Este es el miráculo del fútbol, la cosa más bonita del fútbol. Este es un... Es un miráculo, porque realmente yo creo que, aparte de los hinchas del Tottenham, yo creo que todo el mundo hacía el tifo por Leicester este año. Todo el mundo. Y además todo el mundo entero, o sea, todo el fútbol. Todo el mundo entero, propio, todo el mundo. Quitando a los hinchas del Tottenham, que era el otro equipo que se peleaba en la Liga, que se pegaba en la Premier, todo el mundo, pues claro, nadie se esperaba que el Extremadura o el Granada luchaba para ganar la Liga. Y después de ella, de retirarte, bueno, acabaste volviendo al Valencia, del Césped a los despachos. Conseguimos Mata, que por esto me peleé con Capello, y Valdini, que estaba en el Real Madrid, porque ellos me decían, no, no lo compres, que no te sirve para nada. Digo, vamos a ver, le caduca, acaba el contrato, a vosotros no interesa, porque no lo puedo fichar. Si me equivoco, me equivoco. No, te estás equivocando. Me montaron un pollo. Y luego el entrenador no lo quería. El entrenador del Valencia no lo quería. Digo, mamma mía, menos mal que llegó a Koeman. Porque si no, bueno, lo habíamos perdido también a Mata. Y con Silva, Silva estaba sin contrato. Cuando yo llegué al centro deportivo, Silva estaba sin contrato. Llegó de Aibar, le faltaba un año de contrato. Y ellos no lo creían el sustituto de Aibar. En vez de que para mí sí. Renovamos a Silva, que luego salió lo que salió. Pero ellos no creían. Y has dicho que te peleaste con Capello por Mata. ¿Cómo fue aquello? Bueno, me peleé porque él me dijo, no, Amadeo, no te sirve para nada. No es jugador para el Valencia. Con su cara un poco. No es jugador para el Valencia. Digo, me comiste, pero me piensa. Escúchame, mis jugadores me han dicho. La habíamos mirado mucho. Y ya, pero te estás equivocando y más. Se da el Madrid, va el Valencia. Aquí luego se cabrean las directivas. No lo compres, por favor. No te lo lleves. Digo, no. Tanta buena. A vosotros no me sirve. Digo. Bueno, pero... Se cabreó en el sentido. Pero no le gustó mucho. Adiós.